de los negros, escuchenme una cosa, yo lo veo siempre paradito con los guantes y un pescado blanco espectacular, pero antes que se me enfríen me permiten, yo tengo unos amigos por ahí, sí, permíteme venga, venga, seguime, gracias viejito, hay gente que se lo merece esto también se trata de solidaridad, ¿qué te pasa? siempre comemos lo mismo comemos lo mismo, no viejo, por favor, siga, siga, tengo ahí señor director, Nacho Morelli, me voy a meter por acá me voy a meter por acá, venga, 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 muchachos, mire, esta es la gente que labura también, bien que se merece, chicos, Claudito, Arianda agárreme una bola, señor, sí, guarda con el control con el azúcar, por favor, te la dejo mi querida Wadi, después te saco a bailar, a vos también patito, venga voy para allá, dale, vení para acá, dale, vení, vení dale, dale, dale Ingrid, dale, comerme una bola de fraile, dale que se me pasa el pescado ay, 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 qué lío, viejo, qué lío, lo dijo el papá esperate, cala, haga lío, haga lío haga lío, cala bueno, tome, gracias bueno, ya cumplimos hemos cumplido los muchachos tienen sus bolas de fraile, como se lo merece y ahora todo el pueblo argentino va a ver como usted con una destreza maravillosa nos enseña a manipular ese pescado blanco vamos a hacer un rico pescado de mar, pescado blanco, que puede ser chanchita de mar o salmón blanco que no tiene nada que ver con el salmón rosado, ahora explicaremos por qué que puede ser chernia, que puede ser abadejo, que puede ser, en lo posible que no sea merluza a no ser que encuentres una merluza espectacular, firme y con piel a la piel le pedís al carnicero, le pedís al amigo, al amigo pescadero que le saque las escamas y también que le saque las espinas y no se las saca vos con una pincita siempre a favor de donde van las espinas bien carnoso ese pescado igualmente lo noto muy contento y muy feliz qué pasó en su casa hoy vamos a dedicar no solo este plato, sino la vida entera hoy cumple años la mujer más hermosa de esta vida ella llama Luara, mi hijita cumple 7 años Luara Luarita, Luarita mi amor no se emocione, mi hijo sí, me emociono sáqueló, sáqueló que Luara de mi vida, que sea muy feliz que vamos a festejar todos el día de hoy y bueno, nada ¡Dame Luara! vamos, vamos todos hoy Juan Brascieli paga un asado ¡Sí, señor! sí, sí por fin pagamos un asado, pagamos el Luara gracias Luara el padrino te lleva hoy un regalito, mi amor sí, dale, hacelo feliz cumpleaños llévale un muñequito como emocionan los hijos es que pás lo mejor que hiciste te lo juro cuando nació lo que era con todos los pelucas ¿y ahora cuánto cumplió ya? nació con pelucas ¿cuánto cumplió? 7 años 7 años han pasado miren usted está en segundo grado vamos a concentrarnos con la... vamos a concentrarnos acá bueno, vamos a hacer el pescadito sí bien algo muy importante conservalo bien, bien frío el pescado compralo fresco que huela rico que la carne esté firme que la parte de las escamas esté brillante aunque se las vas a sacar o le vas a pedir que te la saquen y mete el naso y huele a fresco exactamente huele a fresco y voy a cortar porcioncitas, cala y voy a mostrarte esto mirá, vamos a cortar unas porciones vamos a hacer ahí vamos a comerlo con piel que queda riquísima la piel en serio pipí cucú le tenés que sacar las escamas pero mirá lo que vamos a hacer acá a verlo agarrás, apretás un poquitito y le haces un tajito que agarre un poco la carne chik 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 ¿se ve bien? sí esto es para que no se arquee para que se cocine más rápido y que para todos los sabores que vos quieras ponerle penetren más en el pescado ¿se ve bien? se ve bien hasta Julio Iglesias lo está bien grande Julito pero es importante que hagas este movimiento porque si no te va a costar ¿ves? yo hago así y apriete un poquitito claro como que le tira el cuerito claro luego me tiró con el cuerito a mi chik es como que lo lo empujo un poquito como para que se haga este lo vamos a dejar lo vamos a hacer después arrancamos rápido con ción directamente adentro en la sartén la vamos a hacer toda junta bravo apenas un poquito de aceite sartén caliente podría ponerlo en la sartén pero lo voy a poner acá bien fenómeno del lado de la piel y de todo de todo lado vamos a arrancar del lado de la piel frota un poco frota un poco frota un poco el plato terminado es importante ¿le gusta cala? el colorido el brillo que tiene me encantó la verdad que si la sal se la pongo después calita que rico no es un tema que tenga que ver con las carnes pero yo prefiero poner la sal después que no me suelte nada de jugo porque quiero que dore acá y empieza dorando el cuero si sartén caliente estaba caliente calentala bien si no se te puede pegar se te puede como empezar a hervir sartén placa o plancha sartén placa o plancha que se vaya haciendo solito mire que buena toma con la transpiración del mismo pescado que bien que estas viejo papá muy bien abajo del agua se metió que bien cachumba grosso ídolo ojo de águila pescado de mar con tapenat muchos se preguntarán muchos conocerán y muchos no lo que es la tapenat la tapenat es básicamente como una suerte de paté de aceitunas un procesadito de aceitunas que está enriquecido con otros sabores y de alcaparra de alcaparra exactamente tenemos y ahí el nombre el tapeno en el antiguo italiano en el itálico en el itálico de los latinos el tapeno es la alcaparra la alcaparra tenemos aceituna negra alcaparras un filetito de anchoa que le va muy bien es tan rica esta pasta me vuelvo loco es tan rica para todo viene bien esta pasta tiene cositas muy ricas ahora te voy a explicar lo que estoy haciendo acá tomatitos cherry al medio los paso apenas por azúcar apenas y que caramelicen pero que caramelicen apenas un toquecito nada gracias marín mirá vamos a ponerlo acá para que se vea bien porque ya está tan caliente que va a andar ahí mirá esto solito es una ondita caramelita que le va muy bien apenas es un contraste porque vas a tener muchos sabores con la tapenada un toquecito mi cherry parece una ¿qué parece que cherry no? ¿a qué le recuerda? una tinta no sé porque veo que estaba ahí como haciendo como gestito no lo que digo es acá ahora vamos a poner otra vez a la es simplemente nada es un poquitito como para que tome un saborcito dulzón y te diga hasta caramelo que va a contrastar bien con la crema de papa y justamente con toda la potencia de la tapenada es genial pipí cucú vamos para adentro pero nada ni lo voy a dar vuelta esto caramelizó un poco saco y mirá lo que hago apenas un hilito de aceite de oliva ahí está y que quede ahí y después lo servimos y quedan como saliendo como los dedos de la playa en Punta del Este viste que salen esos dedos una cosa así me gustan mucho esos planos están muy lindos están buenos qué lindos che, qué bien que haces qué bárbaro qué buen la selección tenemos lo que son una buena bola de frailes viejo bueno, vamos a ver cómo viene el pescadito algo que no dije del pescado porque en este caso no lo necesitaba pero quizás a vos te pase en tu casa se caló bien antes de cocinarlo para que dore esto pasa lo mismo con los mariscos si ves que está muy húmedo se caló con una para mí mejor un repasador húmedo que el papel mirá cómo va dorando esto madre de Cristo guau 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 se hace re rápido se me caen los calzones se me caen los calzones porque en unos minutos nada más esperando el fin de semana se viene el show de calzones mi viejo el show de calzones de todo tipo color la masa la vamos a hacer la masa la vamos a hacer sí, por qué no y el relleno varios tipos yo por ejemplo tengo fugaceta un calzón de fugaceta un calzón de fugaceta usted decime y yo voy con verdurita bien yo le voy a poner pasetita y longaniza ya que original sí señor usted juega también se viene con calzones vamos a hacer un calzón voy a hacer la masa la masa así elaboramos el equipo ¿les parece? me parece perfecto perfecto esto se está esto yo creo que ya está para dar vuelta no pasemos de cocción el pescado por favor no, no pescado mortal fíjate que yo no lo toqué ¿por qué? porque quiero que se despegue bien ya está se despegó lo doy vuelta vaya mi amor lo doy vuelta también sirve estos cortecitos para no solo cocinarlo más rápido sino para que no se arquee tanto viste que a veces se arquea mucho el pescadito claro ¿qué le falta esto? quiero mostrar esto de este lado mira Cachu que estás hecho una bala en el mejor sentido de la palabra un balinazo mirá mirá Cachín ¿ves? toda esta parte plantita ya está cocida ¿qué le falta? la parte de abajo que no se pase que no, que no vamos a apretarlo y cuando lo apretemos se tienen que separar las capas todavía no se separan ¿quedó claro eso? sí listo entonces un chorrito más de aceite me está pidiendo ahí lo tiene podés hacerlo a fuego moderado yo le estoy pendiendo caña acá porque queremos hacer los calzones pero vos podés moderar un toquecito del fuego a partir de ahora un poquito de sal un poquito de pimienta me acuerdo que en una época estuve ya se lo conté 800 veces pero bueno el público se renueva en el 2000 fui a hacer una a San Sebastián España en donde el pescado es espectacular como lo laburan estoy haciendo unos unas cosas para aprender un poco más una pasantía una pasantía una pasantía exactamente un stash si le llegabas a poner pimienta a algún pescado agarrate Catalina porque ellos conocen tanto de pescado que diferencian los distintos sabores y las distintas texturas de los distintos pescados entonces tienen la necesidad de ningún condimento extraño pero en este caso se lo ponemos vamos con el puré por farol ah no para vamos a hacer la tapenade ah claro la tapenade esto es muy fácil que sirve para esto que sirve para de repente tenés un para la vida un copetín un pancito un pancito claro es muy rica un fernandito o una fresca o una fresca un buen puñado de aceituna negra descarosada una cucharada de alcaparras enjuagaditas por favor estas son las que vienen una solita un solito filetito de anchoa si no le querés poner no le pongas hay quienes le ponen un toque de ajo yo en este caso no le voy a poner y un poquitito de tomilio las hojitas de tomilio aquí adentro y albaquita también quiere que le pongas vamos a poner albaquita con la tapenade lleva un poquito vamos a poner albaquita y esencialmente también aceite de oliva y esas cosas ¿sabes que le voy a poner también cala? le voy a poner un poquito de vinagre de vino ¿buen? sí entonces aceite de oliva más 4 o 5 cucharadas está bien extra virgen como siempre te recomendamos el aceite de oliva que le dé mucho aroma y apenas un chorrito de vinagre ahí me gusta que se sienta es que lindo parece una imagen a través de una ventana que bárbaro muy linda imagen es como que se vio lloviendo ¿no? sí, sí me voy a ponerle sal pero le voy a poner apenas una pizca sí claro a modo de realzante pero nada y ahora lo voy a pincear sí señor el vinagre le puso Juancho ahí lo tiene sí apenas una cucharadita un toquecito está bueno acá se tiene que armar como una suerte de pasta como una especie de paté el pecado ya casi lo tengo y te voy a mostrar una crema de papa que es mortal de rica es rica es fundamental la crema de papa para este plato porque es como lo que amalgama y contrasta con todo claro de alguna manera es como digamos que eso que usted está procesando es apenas es intenso no es una cosita suavecita es intenso es para un poquito es para un poquito es para un poquito y va muy bien eso es lo que pretendía decir y no me sale que es para un poquito pescado prácticamente listo a ver si logro mostrar el punto me voy a poner a ver el punto mirá te falta un poquitito el punto Ivanka te falta un poquito porque no se separan las ves que compacto que macizo que buen pedazo de carne a ver este uno a veces piensa nada el pescado de frágil se rompe pero mirá como ese es como cartilaquinoso le falta una nada para estar listo cuando terminemos el puré tenemos la tabela lista tenemos los tomatitos apenas azucarados y caramelizados listos solo un helado es un dulzor y nada más tenemos el pescado que le falta un minutito y tenemos acá un puré un puré vamos a hacer lo siguiente haces un puré un puré lo más sequito posible querés que cambiemos de cosa gracias corazón hacemos un puré que ya está pasadito por el pasapuré no mixeado porque si no te va a quedar demasiado chicloso claro y le vamos a poner crema y manteca para generar una crema de puré o sea tenés que ponerle podés hacerlo también con leche tiene que quedar especial le pongo sal le pongo pimienta y si quieren le pongo una es moscada ¿sabés que? ¿sabés que? si póngale últimamente estoy haciendo cuando hago pescado como guarnición un puré de papa y también proceso un hinojo mezcla de papa hinojo queda muy rico muy bueno queda muy rico queda muy rico hinojo cocidito cocido exactamente y no se olviden coliflor también para mezclarlo con la papa es muy bueno es riquísimo fijate lo que voy haciendo lo voy trabajando ya está pasadito o sea está pasadito por el pasapuré o bien pisado sin grumos este puré se hizo a partir de agua fría o sea agarrás la papa entera o cortada y la pones en agua fría y después la calentás de esa manera se cocina parejo y evitas que tengas grumos después cuando lo estás pisando esto es importante resaltarlo y permanentemente recordarlo vamos a hacer otro poquito de crema quiero que quede una justamente crema crema de papa un poquito más de manteca estaría faltando un poco de sal y un poco de pimienta ¿cómo vamos con los tiempos Pipi? yo creo que sí espectacular 12 y 21 se viene a visión 7 me alegro no 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 tenemos que hacer el show de los calzones el show de los calzones a mí se me rompe el elástico vio si no lo podés usar 4 años papá hay que renovarlo hay que renovarlo vio se lo saque con un molde después vamos a hablar de los distintos tipos bien yo quiero aprender los boxers vamos a hacer un desfile modelo ay ustedes van a desfilar los patria los patria si son unos grandes como Tamanga un bragueta con botones los largos también si los largos para el invierno son los más grandes son genial los largos para el invierno yo tengo eh y si pero no lo del abuelo tengo cuando usted se va de gira se va a cocinar en medio del campo y esas cosas viene bien pero les juro ahora viene uno moderno pero yo tengo lo del abuelo es más heredé unos de mi abuelo de mi abuelito Andrés de frisa y los uso de frisa había uno que tenía una compuerta en el baúl usted sabe no la compuerta la tiene delante bueno no pero una compuerta como una tapita que se abre así como un baúl tengo la imagen de mi abuelo Juan cuando me quedaba dormido a su casa a la madrugada que se levantaba para ir al baño y veía una cosa blanca que se iba era él con los carteles bueno vamos rebondeando vamos emplatando eso no me nos quedó muy claro lo del puré le puso crema le puso manteca y que más a medio kilo de puré le puse un buen chorro de crema puede ser 100 puede ser 150 le pones y le pones una buena cucharada 50 gramos por lo menos de manteca sal, pimienta, nueve moscada si te gusta y lo vas mezclando hasta lograr con un batidor sobre el fuego fuego bajo ojo no no que no se te queme lo vas mezclando para generar una crema así está hecha la crema de puré en este caso muy bien ahí va me está faltando un poquito de crema ¿tenés? remita, la vi por ahí ¿dónde está la crema? yo la vi yo la vi vamos a emplatar si me deja no vale si me deja no vale dentro de una vamos a emplatar lo individual en este caso pescadito porción individual muchos dirán pero está un poquito de cocción del pescado si lo cocinamos acá en vivo y en directo sin mucha vuelta sin mucho asunto está listo de un lado está listo del otro lo dejo así le puse sal le puse ese toque de pimienta en el fondo le voy a poner un poco de crema de puré es muy bueno increíble vamos acá rico, rico vengo acá con cuidado parece una polenta súper cremosa es que es un poco la idea ahí una cremita de puré rica cremita de puré vengo acá gracias Martin hoy le están rompiendo los pibes si genios todo vamos a ponerle acá un poquito de pescadito si algún tomatito caramelizadito mínimamente póngame otro muy bueno otro pedacito de pescadito no porque quiero hacerlo así pipicucu hoy hoy lo vamos a hacer de restaurant más de restaurantín claro y la tapenada la tapenada mi amor la tapenada vamos a poner un poquito de tapenada ahí no mucho un poquito ahí ¿cómo termina esto? sí plif un verde sencillito fácil rico limpio ¿te quedó mucha duda? arroba Juan Braseli